Principalmente, va mucho por el lado de esta, sacar el estigma, de una cuestión, digamos, negativa, lo que es la salud mental, al trabajo con los usuarios, con los usuarios, el trabajo comunitario, del estar día a día, trabajando en la calle, conjuntamente con ellos, como dándonos el espacio, digamos, de poder comentar y hablar, más en este tiempo que la salud mental parece estar un poco, bueno, un poco avasallada, digamos, como bien vos decías, con lo que es el Hospital Bonaparte, digamos, como toda esta cuestión de un intento de cercenar, o digamos, pensar que la salud mental no integra el total de la salud, sino de decir, bueno, salud es también salud mental, son partes integrales uno del otro. Es una jornada que se pensó en la comunidad y que sí, está organizada desde todo el equipo de salud mental del Hospital Atimedesati. El próximo jueves, falta poquito, vamos a comenzar desde las 9 de la mañana, con una presentación, bueno, de la jornada y va a ser hasta las 2 de la tarde. Estamos organizando en conjunto, como decían mis compañeras, con el servicio y con usuarios, bueno, hacer una demostración de un poco de lo que hacemos, de los talleres, de un poco de los emprendimientos sociales también, bueno, llevar juegos, que sea un encuentro, bueno, comunitario y lúdico también, en donde haya, bueno, alguna también comida para compartir, se puede llevar el mate, van, hay artistas también que se solidarizaron de la comunidad y se van a acercar a llevar sus shows, así que, bueno, esperamos que sea un encuentro para problematizar la importancia del derecho de la salud mental, pero también para, bueno, crear ahí un poco de salud entre nosotras. El trabajo también se puede pensar desde la perspectiva de derecho, digamos, y no solo de los usuarios, sino en el contexto en el que vivimos, en donde hay mucho justo y mucho recorte, pensar que la salud mental no es sin las necesidades básicas satisfechas, digamos. Bueno, la pandemia fue algo extraordinario que nos pasó y que se ha visto que hay un incremento en todo lo que, bueno, los efectos que ha sido esto de la exclusión social, bueno, todo el impacto que ha tenido la subjetividad de eso, bueno, ya incrementó y sumarle ahora todo lo que está pasando a nivel contexto, también, digamos, contribuya al incremento de la demanda. Dime un poco el día, el lugar y el horario en el que van a estar revisando la actividad. Bueno, va a ser el jueves 10 en el Parque Independencia, el Parque Independencia, justo ahí, por ahí está más referenciado lo que es el hábito azul, ¿no? Los esperamos a todos y todas, de 10 a 14, para que sean parte de la experiencia, que compartan ahí con nosotras, pueden llevar mate, también para compartir, va a haber distintos emprendimientos compartiendo comida, para poder comprar y estar entre todos. Así que, nada, es un espacio lindo para, tanto como decenas chicas, para problematizar y al mismo tiempo para encontrarnos y hacer también a la salud mental.